Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cambiando Mentes y ya tenemos en el foro a nuestra invitada. Ella es una gran actriz y además un gran ser humano, me consta. Y bueno, que nos platique un poquito acerca de lo que ha sido su vida y todo lo que ha sido su trayectoria artística. Ella es Francesca Guillén. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Luz. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos dándole duro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ya te la debía. Sí, ya lo teníamos pendiente y al fin se logró. Por fin. Nunca, nunca. Siempre sucede, ¿verdad? Así es. Siempre va a llegar el momento adecuado e indicado y ese es hoy. Exacto. Francesca, pues con la finalidad de compartir con nuestro público los casos de éxito de las personas que han seguido sus sueños, que han luchado por ellos y que, bueno, viven felices todos los días porque es una bendición muy grande dedicarte a hacer lo que te apasiona. ¿Lo compartes esta idea? Pues más o menos, comparto más o menos la idea en el sentido de que sí está padrísimo tener como objetivos en la vida. Algunos pueden ser sueños, otros pueden ser simples objetivos y en el camino vas a encontrarte con muchas cosas que te van a tirar, que te vas a deprimir, que vas a creer que no vas a lograr. Gente que te dice, no, esa forma es incorrecta o esa ideología es incorrecta o ese patrón es incorrecto, ¿no? ¿Y qué haces con eso? Porque pues uno tampoco es como de acero para que estas cosas no te hagan merma interior, ¿no? Y bueno, la onda es como que ahí justamente en esas caídas es donde creo que uno va definiendo qué tan sólido es su camino, qué tan importante es hacer lo que uno decide hacer y qué tan firmes son nuestras propias ideas, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Sostener tus ideas no de una manera obstinada, sino de una manera en la que cada vez la vida te va poniendo pruebas para saber si tus ideas realmente están sólidas o realmente son solo fantasías del momento o modas, ¿no? Que también las moditas nos influyen en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo puedo decir que tengo una trayectoria, puedo decir, después de 34 años, bastante sólida, este, en el sentido de que voy sin chistar y que en el camino, pues me encontré con, me sigo encontrando cada día. ¿Qué cosas te has encontrado, Francesca? Platicamos. Con muchísimas trabas, para empezar, el preguntarme por qué me dedico a esto, ¿no? Porque uno no, los actores, los actores formales, no tan mediáticamente populares, nos encontramos con muchas dificultades de vida. Y de pronto es poner en tela de juicio, bueno, ¿qué requiero más? ¿Requiero más dinero o requiero más profundidad en lo que hago? Yo he optado muchísimo por la profundidad, por elegir cosas que me hagan crecer como ser humano, que me cuestionen como ser humano, que me hagan profundizar como actriz, que me hagan aprender cosas nuevas, ¿no? Ahorita estoy en una obra muy interesante en ese sentido porque es un montaje que habla sobre la carencia de recursos naturales y sobre un pueblo dividido y sobre el pueblo dividido contra el gobierno y el gobierno en contra del pueblo, cosa que casi no suena, ¿no? Ni pasa. Ni pasa. Ni pasa, ni en este país es común. Y precisamente mi personaje es el de la conciencia y yo opté por hacer un personaje que se anula a sí mismo, que se borra, yo soy la de blanco, ahí me verán. Y es un personaje que no necesariamente tiene identidad, que no necesariamente cohabita con la humanidad de manera directa, sino que es un observador de lo que sucede, de lo bueno, de lo malo, y simplemente sobre eso va formateando el paso de la historia y cómo ese paso de la historia nos altera. Sí, necesitamos profundizar mucho más en este tema porque está súper interesante, pero ahorita vamos a ver un spot que va acerca del tema del día de hoy de nuestro programa. Pero regresando, no se muevan porque nos va a hablar más de este papel tan importante que tiene ahorita en la obra y de algunas caídas también porque es importante compartir. Varias. Regresamos en unos segunditos. 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 y nos estás contando, hermosa, del papel que haces en la obra, la conciencia. Así es, la observadora de la historia. Sí, está increíble porque es como ser el alma del universo o el alma del mundo que no tiene un juicio a favor ni en contra de ninguno de los dos bandos. Lo único que ve es la falta de diálogo, la falta de capacidad para comunicarnos, para comunicarse entre seres humanos y llegar a acuerdos. Entonces, bueno, la verdad es que pareciera que esta obra se hizo para este año, pero en realidad se hizo para, bueno, se publicó en 2005, es una obra ganadora, el texto es un texto ganador por un premio de dramaturgia, el dramaturgo es Edgar Chías, que es también un dramaturgo vigente, también él premiado como en su profesión y, bueno, lo terrible es ver que pasan los años y sigue embonando perfectamente. Es una obra como con un corte bastante shakespeariano, bastante tragedia griega y las tragedias griegas ya anunciaban desde entonces cómo iba a estar el drama humano y seguimos en el drama, seguimos en la comunicación. Francesc, este papel sí te gusta, este personaje sí te gusta. Y muchos, tengo la caprichosa naturaleza de solo hacer lo que me gusta. Claro, qué bueno. Sí, a veces he sido como más piadosa en el sentido de, bueno, a lo mejor este no me encanta, pero bueno, coincido con el director o quiero ayudarle de alguna forma y lo he lamentado. En el sentido de que a veces uno termina haciendo a lo mejor algo con lo que no conectas tanto, un estilo o un resultado con el que no conectas tanto. En este caso, pues somos diez actores en escena, ese Manuel Morales con el que ya he trabajado antes que hacemos teatro físico, es una obra con mucho movimiento, es una obra muy minimal en cuanto a estética, ¿no? Yo soy esa de blanco, ya dije. Ay, yo encantada con mi personaje. Ok. Y pues es una obra que propone al espectador, por un lado, enterarse de un tema vigente, que es la falta de agua, específicamente, como el recurso más importante. Y por otro lado, escuchar un texto contemporáneo, pero con ciertos matices clásicos. Y entonces, en vez de ser una obra digerida, también hay que echar a volar la imaginación, y al mismo tiempo, no por ello, es poco clara. Entonces, está bien padre. A mí me gustan estas obras. ¿Qué días, horarios? Estamos los lunes a las ocho treinta de la noche en el Foro Shakespeare. Ok. Este, que bueno, es en La Condesa, en Zamora número siete, cerquita del metro Chapultepec. Hay boletos en Ticketmaster, los jueves pueden adquirir sus boletos para el lunes, dos por uno en las taquillas del teatro. Ok. Y la verdad, pues, miren, es todo un espectáculo. La verdad, es muy padre obra. Si queremos ir a verla. Muy fuerte, muy fuerte obra. Y al mismo tiempo, es muy espectacular. Entonces, no lo van a pasar mal, no se van a aburrir para nada. Perfecto. ¿Quiénes están contigo en escena? Está Luis Alfredo Gatica. Está Luis Fernando, me va a pegar porque nunca me acuerdo su apellido. Está Sheila Ferreira, está Bárbara Falcón y está Rodrigo Ruiz, está Cayetano Arámburo, está... Ay, ¿quién más? Bueno, por decir algunos. Una banda, sí. Y nos va a regañar porque yo los tengo a todos ellos en mis redes sociales y ¿por qué no ponen ahí? ¿Por qué no invitan ahí todo? Porque nos va a regañar a Bárbara, Antonella, veo que está Antonella también. Antonella, gracias. Qué bueno que lo mencionas. Mariana Trejo. No sé quién me falte, pero espero que nadie me golpeará. Bueno, con todo el cariño del mundo. Aquí están también apareciendo los datos en pantalla para que vayan a ver esta gran obra de teatro. Y tenemos más de Francesca Guillén, pero eso sí, después del corte ahora sí nos va a hablar un poco acerca de sus caídas. De mí misma. ¿Qué dice usted? ¿Ha tenido caídas? Vamos a compartirlas. ¿Qué le parece? Regresamos. No le cambies porque al regresar... No le cambies porque al regresar... ¡Gracias!